¿Qué te parece ver meteoritos solamente usando tu celular? En el perfil de TikTok de Nubank encontrarás el ícono de filtros, donde podrás usar la realidad aumentada. Al apuntar al cielo, se activará esta mágica experiencia de seguir los meteoritos por todo el cielo. Podrás utilizar este filtro sin importar si grabas en el día o también en la noche. Comparte tus videos en redes sociales con nosotros y cuéntanos qué te parece la aplicación de realidad aumentada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!